¡Gracias! He estado todavía. Hoy Marcos García, que es quien va a dar la charla, va a hablar de arte, de los orígenes del arte. Bueno, Marcos es doctor por la Universidad del País Vasco y es investigador en esta universidad. Tiene una carrera muy dilatada en el campo de la prehistoria, vamos a decir, y muy relacionado precisamente con el arte prehistórico. Ha sido técnico en el Instituto Portugués de Arqueología, investigador en el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Checa, profesor del Máster Europeo Erasmus Mundus en Cuaternario y director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria. Él, cuando lo hemos comentado, me ha dicho, excepto Altamira, porque Altamira no depende de Cantabria, depende del Ministerio de Cultura, del Gobierno central. Ha publicado nueve libros y más de un centenar de publicaciones, de artículos, de investigación, en revistas nacionales e internacionales. Ahora mismo estábamos hablando de uno que acaba de salir, que tiene toda la pinta de ser muy interesante, en una revista norteamericana de primera línea. Y también ha hecho divulgación en este campo. Ha sido asesor de distintas administraciones en relación con estas cuestiones y miembro del patronato de la Cueva Altamira. Yo, normalmente, cuando he hecho este tipo de presentaciones, he aludido en algunas ocasiones al hecho de que, bueno, pues la persona a la que presentaba la conocía. Bueno, en este caso, a Marcos no lo conocía. Lo he conocido, bueno, por teléfono lo conocí hace tres o cuatro meses cuando hablamos para concretar esta cita. Y, bueno, pues lo que quiero es agradecerle muy sinceramente que el día que le llamé, bueno, pues aceptara inmediatamente la propuesta que le hacía. Creo que solo había algún problema en relación o podría haberlo con las fechas porque es una persona muy ocupada por todos estos trabajos que está haciendo. Pero, bueno, ya me dijo, además, en ese mismo momento que, además, él tenía especial interés en participar en este tipo de actividades de divulgación porque las considera también muy importantes. Y, bueno, pues como además yo también estoy muy convencido de eso, pues la verdad es que me quedé muy contento cuando hablamos. Y hoy estoy muy contento pudiéndole presentar y pudiendo presentar esta charla. Marcos, tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Cátedra de Cultura Científica y a la Diputación y a la Universidad también vinculada el poder estar aquí comentándoles un poco, haciendo una pequeña charla sobre lo que son los orígenes del arte. Como ha dicho Iñaco, para mí este tipo de charlas que implican divulgación más allá de la ciencia, más allá del ámbito nuestro científico, creo que son necesarias y prácticamente obligatorias, una cosa que no suele ser. Y por ello, bueno, pues agradezco el poder estar aquí y la invitación. ¿De qué voy a hablar yo? Bueno, voy a hablar yo principalmente sobre los orígenes del arte que están vinculados al pensamiento simbólico, al origen de los símbolos, que son líneas de investigación que se llevan en concreto desde la Universidad desde hace prácticamente 20 años. Y en la actualidad, bueno, pues somos un grupo reducido que nos dedicamos a ello. Pero hay un grupo, dentro del grupo hay una pequeña parte que nos dedicamos a este tipo de cosas. Bueno, yendo en concreto, voy a hablar de los orígenes del arte, como les he dicho, de los orígenes de los símbolos, del origen del pensamiento simbólico, del origen de la abstracción. Y para ello, para hablar de los orígenes del arte, y cuando hablamos de los orígenes del arte, la imagen a todos que nos viene a la cabeza es la cueva de Altamira, por eso la he puesto, ¿no? Pero aparte de Altamira hay cientos de cuevas más y cientos de lugares a leer el libro que también mantienen o contienen expresiones de lo que nosotros metemos en ese gran cajón que se llama los orígenes del arte. Pero para hablar de ello debemos hacer un pequeño repaso sobre cuestiones de evolución humana y sobre cuestiones de simbolismo, porque el arte no pertenece nada más que a la esfera de los símbolos. Y existen otras formas de expresar determinadas ideas, determinados conceptos a través de lenguajes, no como el arte, formales, sino a través de otros lenguajes. Y para ello, ya empezando, tenemos que decir y tenemos que hacer una mirada, por así decirlo, a lo que es la mente. El origen del simbolismo y el origen del arte está vinculado a desarrollos de lo que se llama la mente. La mente en parte es un concepto abstracto que está vinculado al cerebro y al desarrollo de diferentes áreas cerebrales. Y la pregunta que nos surge en el ámbito de la prehistoria es cuando se crean las potencialidades o cuando se crean las capacidades cerebrales y la potencialidad que tenemos para desarrollar elementos, conceptos que están vinculados a lo que llamamos el mundo de los símbolos. El mundo de los símbolos, el primer elemento vinculado al comportamiento simbólico es el lenguaje. La primera pregunta es cuándo apareció el lenguaje, cuándo apareció un lenguaje más o menos como lo entendemos nosotros en el sentido de un lenguaje de comunicación. Hoy en día existe un gran debate sobre cuándo los primeros homínidos empezaron a hablar, empezaron a utilizar un lenguaje como el nuestro, más allá del número de palabras, etc., que eso está vinculado a una complejidad de ámbito social, tecnológica, técnica, etc. Hay diferentes corrientes. Hoy en día prácticamente no se puede reconocer cuándo se empieza a hablar, porque las limitaciones de los materiales que se disponen son muchísimas y la información que da no son tantas. Y además encontrar algunos huesos, como puede ser helioides, que está vinculada al habla, es prácticamente excepcional, se conoce en algunos casos. Entonces, algunos autores han hecho el estudio de cuándo se empieza a hablar, haciéndolo por cuándo se empezaría a oír con las mismas capacidades que tenemos nosotros estudiando el hueso medio. Entonces, hoy en día todo parece indicar que personas de hace 500.000 años, estaríamos hablando, para tenerlo como referencia, los preneandertales, los helderbergensis, para que nos quedemos con el nombre, serían, muchas veces cuando escuchamos de hablar de Atapuerca, que tiene unos homínidos de un millón de años, y otros un poquito más modernos, que se llaman la cima de los huesos, serían esa gente, a partir de hace 500.000, 400.000 años, cuando se puede decir que las personas, los homínidos que vivían, ya tenían esa capacidad de construir esos símbolos, con lo que implica de abstracción, de comunicación, de interacción, etc. Y estaría el origen, al menos de esa capacidad, estaría vinculada a una especie homínida que no es la nuestra, nosotros somos homo sapiens, sino serían especies anteriores a la nuestra, serían quienes desarrollan. Pero también hay otro tipo de lenguajes simbólicos, que están vinculados con el adorno personal, que están vinculados con elementos, podríamos decir, de ámbito social, los colgantes muchas veces nos sirven para diferenciarnos socialmente de otros, y también, posiblemente, que están vinculados al mundo de la estética, un lenguaje que está vinculado a la estética, al transmitir bien conceptos, como hemos dicho antes, de jerarquización social, de diferenciación o de relevancia social, más que de jerarquización, estaríamos hablando. Y también, bueno, pues para cuestiones que están vinculadas a la atracción, etc. ¿Cuándo aparece en este tipo de lenguaje simbólico que está basado en los adornos personales? Hoy en día no se conocen, con seguridad, elementos de más allá de 100.000 años, y los más antiguos, además, no están en Europa, sino están en África. Y lo importante es que tampoco están asociados, su origen, a homínidos como nosotros, sino que están asociados a grupos que son anteriores también a los nuestros, a los primeros sapiens, ciertamente en África, pero también a los grupos de neandertales. Es decir, ya hemos visto que hay dos tipos de características vinculadas al mundo de los símbolos, el lenguaje verbal, y ese lenguaje basado en los adornos corporales, que tradicionalmente siempre se han asociado al comportamiento moderno y a la complejidad moderna, y ese concepto de modernidad siempre ha ido vinculado a los homo sapiens, y ya tenemos dos elementos que nos dicen que no, que la modernidad evolutiva y conductual no es propia de nosotros, como tradicionalmente se ha querido, sino también lo habían desarrollado algunos homínidos actuales. Otra cosa que está vinculada al comportamiento simbólico es el uso de los colorantes. En muchos yacimientos aparecen piedras, hematites, bohetitas, manganesos, etc., que como estas de aquí, no hay duda de que se han utilizado, tienen unas estrías de haberlos pasado. Algunas estrías son representativas de haber sido utilizadas sobre pieles, sobre pieles, diríamos, sin pelo, o más o menos sin pelo, como pueden ser las nuestras, no como las de algunos animales, o para curtir pieles, motivos conservantes, etc. Eso es lo que algunos autores han propuesto, por la reiteración que aparecen en varios yacimientos de diferentes partes del mundo, incluso con cronologías de hace 200.000 años, es decir, de nuevo asociado a homínidos anteriores a los nuestros, es lo que han interpretado, y además también basado en la etnografía, que los grupos primitivos actuales también desarrollaban un concepto simbólico basado en la decoración corporal. La decoración corporal no es solo una cuestión artística, por la general, a través de la anografía se sabe que la decoración corporal va vinculada a cuestiones de jerarquía o relevancia social, a cuestiones de identidad del grupo, incluso a veces va vinculada a ideas de ámbito religioso, la decoración corporal como un elemento de protección, de protección contra los males. Muchas veces la gente se tatúa o se decoraba como un elemento de protección, es decir, estamos hablando de símbolos, bien con un sentido social, bien con un sentido ideológico, que se van creando, y de nuevo sabemos que este comportamiento no es propio solo de nosotros, sino que también es de especies anteriores. Otro comportamiento que está vinculado al comportamiento simbólico es el carácter coleccionista, vamos a decirlo así, a veces aparecen en yacimientos algunas piedras que tienen marcas de fósiles que podríamos decir, como estaban ahí, pues no tenemos por qué decir que lanzan recolectado el sentido del sitio, el problema que ocurre es que a veces estos fósiles no pertenecen a formaciones geológicas que hay en el entorno, sino que han sido traídos de 100 o 150 o 200 kilómetros, o 50, lo cual significa que si esa persona lo cogió y ocurre de vez en cuando, igual que determinadas piedras, significa que lo guardaba por algo, no sabemos el por qué exactamente, pero podríamos integrarlo dentro de esa esfera de la complejidad. Y antes de entrar al arte, otro tipo de comportamiento simbólico es la música. La música, se conocen algunas flautas, incluso se han estudiado desde el punto de vista de la musicología, la capacidad sonora, etc., y en principio están comprobadas que funcionaban como flautas. Aquí el problema es que si esta evidencia en principio nunca se ha reconocido, hay una discusión con una parecida en Europa Central, pero nunca se ha reconocido este tipo de evidencia de la música, o potencial música desarrollada en especies anteriores que la nuestra. La música tiene muchas implicaciones desde el punto de vista del simbolismo, del punto de vista también vinculado a la ideología, al mundo de las religiones, estamos tomando de la referencia a la antropología, entonces la música siempre tiene una vinculación, diríamos la palabra trascendental, entre comillas, en el sentido de lo no cotidiano, utilizando esa palabra. Y el otro comportamiento serían los enterramientos. Los enterramientos es cuando nosotros nos autodamos o damos a nuestros difuntos una dimensión más allá de la vida, por así decirlo. Una vez que hemos fallecido, un difunto cuando ha fallecido, en el fondo, si lo pensamos fríamente, pues no valemos para nada, casi casi seríamos un trasto, por así decirlo. Pero ha habido un momento en que la evolución humana se nos ha empezado a considerar, ya no solo por cuestiones de sanidad, que es una parte por la que se pueden enterrar o agrupar los difuntos en un sitio, sino que se les ha empezado a enterrar de una manera especial, algunos incluso con colgantes como los que hemos visto antes, incluso hay en la zona de Rusia algunos personajes que debieron de ser relevantes porque se les enterraron hasta con 5.000 colgantes, es decir, hacer 5.000 colgantes, da igual que sean concha o que sean marfil, etc., es un trabajo brutal, porque para tener 5.000 igual tienes que hacer 7.000, lo cual significa que quienes se les enterraba y se les enterraba con ese adorno corporal tendrían cierta relevancia social, ya no vamos a entrar en qué tipo, si era solo de jerarquización social o de determinadas actividades o vinculadas al mundo ideológico. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Tenemos diferentes evidencias de simbolismo en la prehistoria y lo que puede ser en principio un poquito más importante para discutir, si el simbolismo es una cuestión exclusivamente nuestra de nuestra especie, hemos visto que tenemos varias de esas evidencias que pertenecen a especies anteriores. Este sería un poquito el esquema, nosotros estaríamos aquí situados, seríamos los homo sapiens y estamos viendo que desde estas cronologías, los anteriores de unandertalensis, los haldelbergensis, es decir, siendo no generosos, siendo restrictivos, diríamos que hace 300.000 años tenemos evidencias de comportamiento simbólico, algunos autores lo llevarían hasta hace 500.000 años y lo relacionarían con algunas salidas de África que ocuparían nuevos territorios en Europa hace 500, 600.000 años, pero siendo restrictivos, diríamos que hace 300.000 años tenemos características que tradicionalmente nos hemos atribuido a nosotros y que las podemos encima reconocer en especies anteriores. En este contexto de simbolismo, una de las cosas que siempre ha sido más relevante y que ha tenido mayor peso en la discusión, también por el poder de atracción visual que tiene, es el arte de las cuevas. El arte de las cuevas no está constituido nada más que por grabados, pinturas, dibujos, incluso algunas esculturas que hacen referencia a figuras animales, a figuras humanas, algunas con cierta complejidad técnica, como pueden ser estas estatuillas de mujeres que aparecen en cuevas. En los últimos años, yo aquí solo traigo imágenes de cuevas, pero el ámbito ha cambiado mucho porque empiezan a aparecer grabados en lugares al aire libre, cuando digo al aire libre es que una persona empieza a subir un monte a una ladera y de repente se empiezan contrarrabados. Ha ido cambiando esa dimensión que nosotros asociamos al mundo de la oscuridad, y el mundo de la oscuridad para nosotros tiene mucha implicación ideológica, con la religión, etc., ha ido cambiando y empiezan a aparecer este tipo de imágenes grabadas también al aire libre. Imágenes como esta complejidad, esta es de una cueva francesa, la Grosso B, con cronología de 35.000 años casi, y casi, luego veremos algún detalle, algunas casi, casi tienen un carácter casi, casi cinematográfico, como que van saliendo unos detrás de otros, con ciertas complejidades de perspectivas conjuntas, perspectivas individuales, etc. La pregunta que nos hacemos y hacia donde dijimos nosotros es, en concreto dentro de todo ese ámbito del simbolismo, es hacia el arte, hacia ese lenguaje, vamos a decirlo así, basado en las formas. Y la pregunta es, ¿dónde surgió? ¿Cuándo surgió? ¿Y quién es el que lo hizo? Son las tres preguntas que vamos a intentar responder. Esas tres preguntas han estado siempre lastradas por un paradigma que existía, y en parte el paradigma tenemos que buscarlo el INEO, el INEO cuando construye todo su sistema taxonómico de la evolución de los animales, etc., bueno, pues atribuyó a un animal, es decir, a nosotros, al hombre, y en concreto al Homo sapiens, es decir, a él mismo, lo que sería, nosotros diríamos a nuestros primeros yos biológicos, en el fondo, les atribuyó solo y exclusivamente a él esas capacidades, esas capacidades, esas capacidades que nosotros las hemos vinculado al simbolismo y a la modernidad, que en el fondo, Homo sapiens significa el hombre sabio, es decir, todos los demás no eran sabios, si hiciéramos un rápido repaso por las imágenes que se publican, cuando Darwin publicó sus libros, prácticamente todo el hombre antiguo se dibuja como un mono, por lo tanto, no podía haber ningún mono, diríamos entre comillas, antes eran nosotros monos, que hiciera nada que se considera como algo exclusivo nuestro, pues él lo definió y atribuyó, desde el siglo XVIII hemos tenido siempre este lastre, este lastre que ha condicionado quién es el que puede hacer esto, de quién es la capacidad, ya no solo de construir ese lenguaje gráfico, el arte, sino incluso también algunas de los simbolismos que hemos visto antes, es decir, prácticamente hasta hace 30 o 40 años, o menos, no se aceptaba que algún homínido podía tener las capacidades de articular lenguajes como los nuestros, o que podría hacer decoraciones corporales. ¿Cuál era el paradigma? Que no existía antes, ningún arte antes de hace 40.000 años, el 40.000 años más o menos es cuando se produce la llegada de nuestros primeros yoes biológicos, de los primeros homo sapiens a Europa, y se produce solo y exclusivamente en Europa. Iremos viendo que estos dos, el de la fecha y el del quién, hoy en día, están temblando por todos los sitios. En cambio, todavía el de Europa se resiste, pero se resiste probablemente es por una cuestión de tradición historiográfica, que prácticamente los estudios de prehistoria, en concreto del arte rupestre, se hacen desde aquí, se hacen principalmente desde la península ibérica y desde Francia, y eso todavía condiciona mucho. Pero es muy probable que ese último elemento, probablemente es por los próximos años también, ya está empezando a temblar, todavía no con mucho, pero ya se empiezan a aparecer cosas, por ejemplo, en Egipto, con 20.000 años, con 20 y pico mil años, pero no tan antiguo. Dentro de las líneas que desarrollamos en la investigación de la universidad están esas tres preguntas. ¿Quién fue el primero que lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Es decir, ponerle una fecha y también intentar saber dónde lo hizo, que es la línea que menos trabajamos. ¿Para eso qué es lo que hacemos? Una de las primeras cosas que hacemos es intentar buscar fechas, es decir, no decir, esta figura me parece que tiene 20.000 años, no, no, sino intentar, más allá de propiamente lo que es la ejecución gráfica, intentar información numérica que nos permita precisar. Por un lado, el desarrollo de técnicas radiométricas, que esas las hacemos a veces con compañeros de otras universidades, desde aquí o principalmente de fuera del extranjero, y también proceder a nuevas lecturas de documentos que hasta este momento habían pasado prácticamente desapercibidas en cronologías antiguas. ¿Por qué habían pasado desapercibidas? Porque, ¿cómo voy a interpretar yo que sé una forma rectangular y decir que hace, en un yacimiento que me apareció hace 50 años, podía ser una evidencia de simbolismo cuando el paradigma me decía que no podía ser? Por lo tanto, pues todo eso, más o menos, quedaba siempre desdibujado. ¿Cómo se calcula el tiempo? Este es el método que siempre se ha utilizado, basándonos en la escuela formalista, en la escuela de Viena, que es la que decía que se pasa de figuras, diríamos, poco naturalistas, poco realistas, a figuras cada vez más realistas y más naturalistas, mejor hechas o más reales, si queremos. Bueno, pues siempre se atribuía que las figuras que no eran estas, que son más naturalistas, como puede ser este bisonte de Altamira o este reino de Tito Bustillo, bueno, pues tenían que estar en la parte final. Cuando hablamos de la parte final de este esquema, estamos hablando de 40.000 hasta 12.000, pues tendrían que estar por el final, del 15 para arriba. En cambio, las figuras más desproporcionadas tendrían que estar. Este ha salido para la forma de datar, basando en ese concepto teórico de evolución de las formas de la escuela formalista, al que se ha utilizado hasta ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto se ha visto hoy en día que no existía y cada vez que los métodos de datación se han ido perfeccionando, se veía que este cuadro, que puede ser de una u otra manera, porque hay diferentes propuestas, tambaleaba. Otra forma de datar, también más o menos desde los primeros momentos, sin medio convencional, era cuando nosotros encontramos evidencias de arte, no en las paredes de las cuevas, sino cuando se excava un yacimiento, a veces aparecen huesos decorados, piedras decoradas o pequeñas esculturas. Entonces, si nos aparece un hueso aquí, en este nivel, pues podemos coger un trozo de otro hueso, datarlo y decirlo, si el hueso de aquí tiene 20.000, pues esto se grabó hace 20.000 años. Eso tiene un problema. Datas más o menos bien esas piezas y a la hora de intentar transponer eso, las figuras de la pared, te estás obviando una cosa, que puede ser que en un mismo momento existiera un alto grado de variabilidad gráfica. Entonces, con el arte mola la comparación, digo, si esto se parece a esto, si esto tiene 10.000 o 12.000, lo otro tiene que tener 12.000. ¿Qué es lo que está pasando a veces? Que se encuentran dentro de un mismo nivel cosas que son formalmente muy diferentes. Por lo tanto, datar lo que hay en la pared, a veces podría decir que una misma cosa puede tener 15.000 años o que puede tener 30.000. Otra forma que es excepcional es lo que se llaman los recubrimientos statigráficos. Ha habido un panel, como el que vais a ver ahora, que había sido cubierto por tierra de manera natural, en este caso en un entorno fluvial, y bueno, pues había quedado cubierto por sedimentos, y esos sedimentos, pues es posible estudiar cuándo se sedimentaron y sabemos que son, pues los sedimentos se formaron hace 15.000 años. Por lo tanto, sabemos que han dibujado o que han grabado antes de 15.000 años. No podremos decir si 16, 17, 18 o 35, sino tendríamos edades mínimas. Y aparte que este caso es excepcional, solo se conocen dos en Europa, uno en Almería y otro en Portugal. A partir de los años 90, es cuando empieza un poquito, diríamos, la revolución en los métodos de cronología vinculados al arte rupestre. Esto supone un cambio. Y empezó con la máquina que hemos visto antes, que es el carbono 14, y en concreto con el carbono 14, con el acelerador de partículas. El acelerador de partículas lo que hace es coger muy pequeña cantidad de materia orgánica, en este caso carbón. Algunas figuras, como esta de Santi Mamiñe, se puede coger, si se conserva más o menos bien la materia aclorante, coger un pequeño trozo y nos dice cuándo ese carbón, por así decirlo, entre comillas, dejó de respirar. Cuando, diríamos, cuando acabó difunto, cuando se quemó en el fondo. ¿Cuál es el problema de esto? Que existen muy poquitas pinturas en color negro. Aunque igual aquí la imagen que tenemos, porque la que hemos visto posiblemente todos, Santi Mamiñe, bueno, pues probablemente el 10% del arte es pintado en negro y de ese 10% no se puede atar todo. Y de ese que se puede atar, pues otro porcentaje tiene problemas de contaminación biológica. Conclusión, que al final lo puedes aplicar al 5% de todas las figuras negras que hay. En ese contexto, de falta, diríamos así, de cierto vacío de metodológico, de aplicación metodológica, en el año 2006 empezamos en colaboración con la Universidad de Bristol, con tres personas que trabajaban allí, que casualmente ahora dos trabajan en la península ibérica, uno es un portugués que está en Barcelona, otro está en Burgos y otro sigue todavía allí. Empezamos un proyecto de tratación que está basado en el uranio torio. El uranio torio no te fecha las pinturas. El uranio torio lo que fecha son estas pequeñas líneas que veis aquí. Esto no es nada más que una calcita. Cuando vemos aquí, en este caso, que vemos esta ha salido antes una columna, creo que ha salido una hasta la mitad, y aquí vemos otra, lo que hacemos es, esto es lo mismo que esto, lo que pasa es que a un nivel mucho más pequeño. Eso nos permite datar, acercarnos al tiempo de todas aquellas figuras que no están realizadas en materia orgánica, bien sean grabados o bien sean pinturas realizadas con materiales colorantes tipo matite, tipo goetita o tipo manganeso, que es muy poca. Es decir, nos da la posibilidad potencial de obtener, a priori, una datación para un alto grado de figuras que hasta ese momento eran impensables. Realmente no es a todas, porque no todas tienen concreciones, pero hay un alto número, más o menos significativo en las cuevas, que tienen estas películas. ¿Qué es lo que hacemos? Coger muy pequeñas, el disco este tiene una dimensión de 10 centímetros, y en Conquetro la muestra que se ha cogido es esto, es menos de un centímetro y además no se coge la pintura. No datamos nosotros la pintura directamente, pero podemos saber cuándo se forma esa calcita y podemos tener fechas de la calcita y poder decir que la pintura es de antes de. No podremos decirlo de cuándo es la pintura, pero podremos establecer edades mínimas, edades ante cuen. Y esto, cuando conseguimos tener una buena batería de dataciones, nos permite empezar a esbozar un pequeño cuadro y sobre todo tener el acercamiento a cosas que hasta hace unos pequeños años eran impensables. Realmente nosotros no hemos trabajado con el método, el método es un método que pertenece al mundo de la física, de la química, que está perfectamente. Lo que sí se hizo fue adaptarlo para coger muestras extremadamente pequeñas, en concreto uno de los que trabaja en el equipo es un físico que se dedica exclusivamente a cuestiones de método de eso y a través de los perfeccionamientos del método, etc., conseguimos acceder a eso. Visto esta pequeña introducción, vamos a empezar a ver cómo son los orígenes del arte. Hemos conseguido, nos hemos preguntado dónde, quién y cuándo y sobre todo lo importante cómo se calcula que está la clave de la cuestión no solo para saber eso sino incluso para saber otras cosas, otros planteamientos porque muchas veces la arqueología se hace en intuición sino lo que estamos buscando son datos, 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 acumulación de datos para intentar contrastar hipótesis. ¿Qué es lo que conocemos actualmente en cuanto a lo que nosotros llamamos arte y si lo quisiéramos rebajar un poco en cuanto a la calificación diríamos grafismo, los primeros lenguajes formales? Los primeros lenguajes formales están asociados al homo erectus, el homo erectus es el antecesor por así decirlo, no exactamente pero lo de los neandertales o de los pre-neandertales. Que aparece hace un millón ochocientos mil años y bueno, y tiene un tipo de tecnología que son principalmente lo que la gente siempre ha escuchado, la chelense, las hachas, se está vinculado a ese tipo. Existen muy poquitas evidencias, una de ellas es en esta cueva en Kosarnika que está en Bulgaria y diréis, ¿y este hueso qué tiene que ver con esto? Bueno, y en este hueso lo único que vemos son una serie de líneas paralelas, no vemos nada más y diréis, ¿esto se puede considerar una primera muestra de un lenguaje gráfico? Bueno, la respuesta en principio es sí, bueno, en principio no, es sí o nosotros pensamos que es sí. ¿Por qué? Bueno, primero son marcas que no están vinculadas a la carnicería, a veces cuando la gente descuartiza un animal le salen marcas, en este caso sabemos que son marcas que están repasadas, algunas de ellas que las han pasado dos o tres veces, es decir, ha habido una intencionalidad en construir cada una de ellas cuando se descuartiza como mucho, casualmente, algunas de las aparecen dos veces y suelen ser extremadamente finas y además están seriadas. El concepto de seriación en los estudios que están vinculados a neurociencia, etc., siempre se ve como una evidencia de una intencionalidad. Entonces, en ese contexto estas serían, en concreto se tiene casi un millón de años, es la evidencia más antigua. Si queremos la podemos dejar en stand-by, en stand-by porque es una, aparece disociada de otros contextos y no tenemos ninguna otra hasta hace 300.000 años, pero a partir de 300.000 años sí que empieza a haber, es decir, podríamos incluso dejar la otra en entredicho hasta que no aparecería un contexto u otras evidencias que indicarían lo mismo. Pero a partir de 300.000 años empiezan a aparecer yacimientos en otros sitios de Europa que empiezan a ser entre comillas muy poquitas. Luego hablaremos en muy poquitas qué significado puede tener el muy poquitas o el muchas en términos de socialización, de ser un tipo de evidencia que ya tiene una cierta incisión en la cultura en general. Estos son otro tipo de evidencias en la cueva de Winsiesleben que está en Alemania y no son nada más como lo hemos visto anterior, una serie de líneas paralelas que están perfectamente ordenadas y casi casi, si lo vemos, tienen un carácter simétrico. Incluso en ese yacimiento aparece una cosa extraña que es, imagino que a todos parecerá lo mismo, una figura de, no sé ya, como quiera cada uno, un animal o un antropomorfo. Sería la primera evidencia muy sencilla de la primera figuración. La figuración en términos de complejidad mental, de complejidad cerebral tiene bastante importancia porque implica que es una forma externa que tú te la has metido en la cabeza, diríamos, la has extraído, la has racionalizado y la has vuelto a poner. Eso en términos cerebrales tiene extremada importancia desde el punto de vista cerebral y eso es lo que para algunos autores lo relacionarían con el desarrollo de algunas áreas cerebrales, en concreto la área de Broca y la área de Bernicke. Hay gente que a la vez que estudian esto hay gente que estudia el cerebro y dirás, ¿cómo se estudia el cerebro de la prehistoria? Bueno, no es que se puede utilizar porque no fosiliza, solo te queda el cráneo, pero el cráneo por dentro está en, conserva en la parte interior del cráneo, en todas las partes frontales, lobulares, etcétera, conserva una serie de marcas, nuestro cráneo por dentro no es plano, es irregular y esa irregularidad está vinculada a las diferentes partes del cerebro y a través de eso se intenta reconstruir cómo estaban desarrolladas cada una de las partes del cerebro. Entonces, bueno, para algunos autores esto coincide con el desarrollo de una área muy concreta del cerebro. Pero sigamos, hemos dicho que a partir de 300.000 siguen apareciendo pocas cosas, pero se empiezan a ver en diferentes sitios que empiezan a aparecer esas primeras representaciones diríamos lineales, acaso, esa figura que hemos visto antes, pero aparecen en otros yacimientos, en este caso en Israel, incluso en Marruecos, cronologías, pues uno de en torno a 300, 250.000 años y en otro es un yacimiento que tiene problemas, es muy difícil datarlo, entonces solo permite dar un margen de entre 500 y 300.000 años, aparecen estas cosas y digo estas cosas porque no sé lo que veréis, algunos verían una piedra, pero algunos ven formas humanas, tampoco hace falta echarle mucha imaginación para verlas, entonces la pregunta es, ¿esto lo hicieron o lo vieron y cogieron la piedra que era singular y se la guardaron, vamos a decirlo así? En este caso está hecha una sobre piedra volcánica y otra está hecha sobre cuarcita. Bueno, en esta se sabe que era una piedra natural volcánica que posiblemente tendría en origen más o menos esa forma, es decir, que en principio no la tocarían, entonces no podemos asegurar que tendría esa forma humana, pero hay diferentes partes, en concreto esta zona del cuello, la zona entre los dos pechos está puesta en la presión natural que está incidida, es decir, se ha retocado con un pequeño siles para hacer una serie de marcas para profundizar y resaltar relieves naturales y casualmente o no casualmente ese aumento de los relieves naturales al final lo que están casi casi es sobredimensionando en unos casos diferenciar una cara con un tronco y en otro caso sobredimensionar lo que serían, más que sobredimensionar, individualizar los pechos de lo que sería una mujer, en concreto es una leña que viene por aquí. Y lo mismo ocurre con la parte central de esta figura de Tantan, es decir, habría evidencias muy someras porque no son creaciones completas sino son adaptaciones de formas naturales sugerentes que se han retocado para incidir, por así decirlo, en el carácter sugerente y en el carácter sugerente sería de nuevo este tipo de representación. Es decir, tendríamos con unos homínidos que estuvieron, nos olvidamos de la primera, de la de El yacimiento búlgaro, tendríamos al menos entre 500.000 años y 200.000 años, existen más evidencias, por un lado, un lenguaje formal basado en líneas, en líneas que están organizadas en series, incluso algunas con un cierto carácter simétrico, incluso tendríamos unas formas naturales sugerentes que se han modificado para realzar esa sugerencia, en este caso, de carácter antropomorfo. Demos un salto más. Los neandertales, hasta ahora estamos hablando de Europa, ¿qué es lo que tienen el próximo oriente? ¿Qué es lo que tienen los neandertales? ¿Qué es lo que se conoce? Bueno, los neandertales es la especie anterior a nuestra, tampoco tiene mayor explicación, que aparecieron en África hace unos 200.000 años, se expandieron hace 120.000 y aproximadamente hace unos 50.000 años llegan a la península ibérica. ¿Qué es lo que encontramos? De nuevo lo mismo, encontramos una serie de piedras de huesos que tienen de nuevo, pues bueno, en este caso unas formas de zigzag, en este caso una forma como de una X, en concreto este es de aquí, este es de un nacimiento de Dima, que está muy cerquita, fue esco en los años 60, lo que pasa es que la pieza pasó un poquito desapercibida, fue publicada por verdadera José Miguel y se quedó ahí olvidada, pero es una evidencia que tiene al menos en torno a unos 50.000 años, estamos hablando de cronologías anteriores a los 40.000, aquí en Europa estamos hablando entre 40.000 y hay guerras entre los autores, pero yo que sé, pondríamos, por ser generosos, 100.000, 120.000 años, ¿no? ¿Qué más hay? De nuevo, esto está reincidiendo como hemos visto antes, este sería un poco el esquema de las cosas que hay, líneas paralelas, trazos asociados de dos en dos, etcétera. Todo este concepto seriado y paralelo que está basado en la representación lineal es propio y bastante propio de los neandertales que vivieron en Europa al menos desde hace 120.000, 130.000 años, pero ¿qué es lo que pasa? Que hace 60.000 años, lo que se llama el Estudio y su tópico 3, de repente se produce más o menos un boom y empiezan a aparecer este tipo de expresiones entre comillas por tu Europa, estamos hablando de que existirán unos 50 sitios, 50 sitios diréis que poco, pero tampoco está mal porque igual yacimientos en tu Europa con cronologías de estos igual hay 300, o sea que de 300 que aparezcan 50 no está nada mal. Incluso, aparte de aparecer esas líneas, aparecen asociadas a un enterramiento, una cua francesa, la Ferrazí, unas piedras que le han dibujado estas pequeñas cúpulas, es decir, le he hecho unos pequeñitos agujeros, sería otra forma, e incluso antes hemos hablado de un arte figurativo, esas imágenes entre comillas humanas y aparecen también esto que se llama la máscara, la máscara de un yacimiento francés. Ya ves lo que es, es una piedra sugerente que parece que tiene dos ojos, alguien le ha cogido y le ha metido un hueso en medio e incluso algunas zonas han sido trabajadas como aquellas piedras que hemos visto antes de Bérez Cabrán y de Tantan para reincidir un carácter sugerente, es decir, realmente no se construyen formas figurativas, sino que se aprovechan cosas naturales sugerentes y se retocan, vamos a decirlo así, para incentivar ese carácter, pero todavía no hay una creación figurativa, lo que nos interesa es que hay una sugerencia de la figuración, que ya está indicando algo en términos cerebrales, y también que hay una reincidencia en la construcción de unas formas seriadas de manera reiterada, en formas de X, líneas paralelas y de manera reiterada. Entonces, ¿quién hizo esto? Es lo que volvemos al principio, la relectura de algunos documentos, tradicionalmente esa idea que venía arrastrada desde el INEO, hoy en día ya está caída, se sabe que al menos no diríamos nosotros las pinturas ni los grabados bonitos, pero se sabe que tienen un lenguaje formal muy básico especies anteriores a las nuestras, pero que en el fondo son exactamente iguales que las nuestras, posiblemente tendrían las mismas capacidades potenciales que nosotros, incluso su capacidad cerebral, los centímetros cúbicos que ocupa nuestro cerebro, incluso era el mayor que el nuestro, y la pregunta es ¿por qué no lo hicieron? Pues posiblemente porque no les hacía falta, nosotros tenemos muchas potencialidades, muchas capacidades para desarrollar potencialidades que tenemos y no las desarrollamos, faltaba algo, faltaba algo que probablemente no es biológico, que probablemente no es biológico sino que es cultural, que probablemente fue lo que posteriormente ocurrió y por lo que se produjo esa explosión. Visto en ese contexto también y manteniendo el paradigma se diría que nadie pintó en las cuevas porque siempre se pensó que la gente los primeros somos apis, nuestros primeros geológicos eran los únicos que habías pintado en las cuevas. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros cogemos de referencia a los neandertales tenemos que hacían colgantes, que enterraban a sus muertos, que tenían la capacidad de hablar potencial como la nuestra de articular sonidos y de poder escucharlos, que tenían ese lenguaje gráfico muy sencillo no figurativo. Entonces la pregunta la siguiente es para tener todo el círculo de lo que se llama en evolución humana la modernidad cultural tienen adornos corporales sería ¿les falta todavía el arte en las cuevas? ¿les falta lo bonito? Entonces la pregunta es ¿esta gente tenía o realmente pintó? ¿Qué es lo que ha pasado? Vuelvo a la figura que hemos puesto antes, la primera de los puntos de la cueva del castillo y aquí hay otras figuras. Al aplicar la técnica del uranio torio en diferentes puntos esos que hemos visto en concreto está en la cueva del castillo donde han salido esas fechas y también asociadas a estas formas de mano que no son nada más que uno pone la mano y otro sopla el pigmento y te queda el negativo no son formas construidas no son formas que tienen que tienen voluntad artística porque es la sombra de la mano han dado que al menos tienen 41.000 años y aquí es donde se ha abierto el debate porque los últimos neandertales hay un problema hay todo un debate hasta cuándo estuvieron aquí los últimos neandertales y cuándo llegaron los primeros homo sapiens el debate está todo el día encendiado porque los términos andan que entre el 40 y el 43.000 años es cuando llegaron más o menos los primeros neandertales y a nosotros nos da 41.000 años pero no nos da 41.000 años el disco y la mano nos da que al menos tienen 41.000 años es decir no sabemos si tienen 41.100 42.000 43.000 para los más escépticos que lo admitieran pero tenemos otros argumentos bueno se están trabajando en nuevas fechas que nos sugieren que esas cronologías tienen que ser más antiguas por ejemplo en la cueva del castillo debajo de algunos puntos hay zarpazos de oso y debajo de los zarpazos de oso todavía hay más líneas pintadas podemos decir cuando estuvieron viviendo los osos y cuando se pintó porque se pintó Atecin después si estamos una cronología de 41.000 pues si estuvieron los osos ya nos queda para los más escépticos ya daríamos el salto es una línea de trabajo que tenemos y es intentar confirmar esa hipótesis para los más negativos de la hipótesis les diríamos bueno pues dejadnos un poco que te lo rebajamos 1.500 años esperemos hacerlo pronto porque hemos vuelto a coger nosotros las capas de calcita tienen 3 milímetros y nosotros hemos cogido solo el primer milímetro por lo tanto lo que hay abajo es algo más antiguo no sabemos cómo pero tenemos argumentos indirectos de la decoración corporal los colorantes los adornos etcétera que indican que existe la alta potencialidad de que esta gente construiría al menos un arte en cuevas y no podemos decir un arte figurativo pero es un arte basado diríamos en formas geométricas o en formas lineales o incluso en formas de manos el homo sapiens es realmente con el homo sapiens cuando se produce realmente la explosión del arte tanto en la zona africana en la zona africana los primeros homo sapiens aquí no llegan hasta hace 40.000 43.000 años en África hasta hace 200.000 años y los primeros homo sapiens también hacen colgantes y hacen también algunos tipos de grabados de carácter lineal geométrico muy parecido a lo que están haciendo los etandertales a la misma vez un poquito antes o un poquito después esta es la pieza de blombos o incluso graban también motivos geométricos en huevos de avestruz estos son cáscaras de huevos de avestruz que reiteradamente en este yacimiento africano lo hacen pero ¿qué es lo que pasa en Europa? lo que pasa en Europa es que al menos hoy en día gracias a las dotaciones duranotorios se puede asegurar que asociados a los primeros homo sapiens antes no se pensaba eso se pensaba que el arte tenía 30.000 años hoy en concreto en la cua de Altamira se han conseguido datar estas formas de símbolos que a veces parecen como gaviotas se han conseguido datar en al menos 36.000 años serían las primeras muestras de arte en la cua de Altamira en este caso que estarían asociadas a nuestros primeros geos biológicos o incluso también ocurren estas formas muy simples en otros yacimientos esta forma circular que algunos autores lo interpretan como formas vulvares como formas de genitalidad femenina o incluso en la cueva una cueva italiana en Fumane que aparece en esta forma muy esquematizada que recuerda un personaje las dos extremidades inferiores las manos y aquí estaría la zona de la cabeza sería un arte de nuevo muy sencillo manteniendo esa tradición muy sencillita con algunos guiños a un arte esquemático de figuras humanas muy esquematizante pero sería esa tradición todavía no figurativa ¿qué es lo que pasa? muy poquitos años después en cronologías en torno a 34.000 años es cuando de repente se produce la explosión del figuratismo probablemente esto está vinculado a algún movimiento o alguna nueva colonización a algún nuevo movimiento que se produce desde África de gentes que van de nuevo diríamos a recolonizar Europa y a partir de este momento es cuando todo lo que nosotros conocemos en las cuevas principalmente está relacionado con este momento en cronologías de 35.000 o 36.000 y podríamos reducir un poquito en el tiempo si tendríamos en cuenta lo figurativo estas figuras que nos parecen tan bonitas tienen 34.000 años es decir no es que ¿os acordáis de eso que hemos visto esa forma de atar al arte lo más naturalista más al final? bueno pues aquí hay algo que está fallando y en este yacimiento no tiene una datación sino que tienen 32 y de 4 laboratorios lo cual imaginar que 32 fechas y 4 laboratorios de diferentes partes del mundo que se esté confundiendo algo pasa o sea que en principio es una cosa aparecen también este tipo de figurillas tanto representaciones de carácter animal con cronología de 30.000 años como con referencias a lo humano hemos visto ese primer hombre león esa segunda figurilla de una mujer y este tipo de representaciones algunas realizadas en piedra otras realizadas incluso marfil con un control y un tratamiento de las tres dimensiones de manera espectacular y no en los momentos más avanzados sino en los momentos más antiguos esto aparece tanto en la zona de Europa central como en la zona de Europa occidental este tipo de figurillas y este es tan antiguo incluso otro tipo de imágenes aparecen huesos también decorados como esta figura de ciervo otro tipo de huesos con todo tipo de detalles en la zona de las barbas del animal figuras de manos que ya hemos visto antes con cronologías que empiezan hace 40.000 años y es muy posible que posteriormente se fue repitiendo este tipo de temas posteriormente máscaras humanas figuras de ciervo con un tratamiento de un artista que parece a este se le pueden casi casi seguir cada uno de los pequeños trazos que hice en concreto uno de ellos está hecho me parece que eran con 36 trazos es decir yo suelo decir que lo hizo uno que no sabe como dibujo muy mal cuando quiero hacer algo lo tengo que hacer con trozos muy pequeñitos de trazos para que al final me quede una cosa aceptable incluso es a partir de este momento del 30.000 años cuando se produce una explosión tremenda de los símbolos de los símbolos con una gran variedad es decir una gran complejidad desde el punto de vista simbólico incluso en el País Vasco en la zona más cercana también tenemos referencias a toda esta explosión que se produce de arte a partir del 34.000 35.000 Venta la Perra Arenaza la Cueva de Cain perdón la Cueva del Cherri en Guipúzcoa la Cueva del Cherri la Cueva de Cain en Guipúzcoa y bueno la más conocida de nuevo la Cueva de Santimamín en este momento el País Vasco siempre había quedado rezagado en el arte casi nunca se aparecía nada y de repente en los últimos años ya creo que llevan 16 conjuntos o sea que va poco a poco se va poniendo en la primera posición por así decirlo que siempre andaba detrás de Asturias detrás de Cantabria y era por un problema de prospección de buscar no existía tanta tradición las dataciones además han abierto una nueva dimensión a entender el arte rupestre y ha servido para intentar entender que había sitios que se pueden considerar auténticos sitios simbólicos ¿cómo se puede llegar a interpretar o decir eso? porque hay cuevas grandes cuevas como Altamira como la Cueva de Tito Bustillo en Asturias en Riva de Sella como la Cueva del Castillo en Puente Viesgo que se utilizaron durante más de 30.000 años para hacer figuras de manera reiterada es decir fueron entendidos como lugares de referencia por los grupos primitivos actuales y probablemente como lugares con un alto simbolismo además ese tipo de lugares que aparecen con figuras que se han hecho durante miles de años tiene una característica que además tienen los yacimientos arqueológicos de mayor duración y muchos de cada uno de los niveles con una alta densidad es decir vivieron muchos o al menos durante mucho tiempo es decir ya no solo es importante el haber pintado el grabado sino es tan importante el sitio el sitio la referencia que agrupaba muchas personas y que se hizo de manera reiterada si nosotros vamos a la etnografía vemos que muchos grupos primitivos actuales de diferentes tribus en determinadas épocas del año se reúnen en sitios que ellos consideran relevantes para llevar a cabo actividades no solo cotidianas sino del ámbito de la ideología saltar de aquí al concepto de santuario al concepto de catedral tampoco hay mucho salto solo digo por las implicaciones que puede tener este es el Monte Castillo simplemente un lugar de estos que tiene 3.000 figuras 5 cuevas y al menos tiene más de 150.000 años de ocupación humana y hay figuras desde hace 40.000 años hasta hace figuras de 10.000 años 8.000 años es decir lugares de esos de reiteración simbólica ¿a qué se debe esta explosión gráfica? y la pregunta es hemos pasado de andandertales y de repente llegan los sapiens y empiezan a aparecer todo antes hemos dicho que tiene que haber un factor que es de ámbito cultural no biológico porque biológico sabemos que los andandertales tenían las capacidades potenciales neuromotoras cerebrales etc. para hacerlo incluso también los erectus pero ¿por qué? y hemos dicho que tiene que ser algo de carácter cultural habría autores que propondrían una visión biológica desarrollo de las cerebrales vinculadas a la creación y la abstracción que de repente se desarrolla en unas hemos visto que los últimos estudios que están vinculados al desarrollo de las cerebrales no proponen eso sino que ocurren antes entonces la pregunta o la cuestión tiene que ir por el ámbito de la cultura por el ámbito de lo social de la organización social muy probablemente a partir de hace unos 30 y muchos mil años es cuando se sabe que hay un aumento demográfico saber cuánta gente vive es muy difícil pero empiezan a aparecer yacimientos arqueológicos con ocupación humana por todos los sitios lo cual está hablando de que hay una reiteración y una densidad de yacimientos eso trasladar la demografía es complicado pero se sabe que hay una mayor ocupación del territorio diríamos así lo cual implica una mayor interacción entre grupos y una de las cosas que es natural nuestra cuando hay densidad y cuando hay interacción entre el grupo es la explosión y el desarrollo de la identidad de la identidad colectiva de la entidad que está vinculada a la identidad a la cohesión y a la defensa del territorio identidad cohesión y defensa de territorio no territorio como lo entendemos nosotros en términos geopolíticos sino al menos en términos existenciales es muy probablemente esto sería un mapa simplemente para que veas que hay puntos por todos los sitios si ponemos un mapa de momentos anteriores prácticamente no habría esto es lo que explica probablemente que una de las interpretaciones del arte rupestre no solo la estética sino que es la respuesta a esa explosión a la identidad y al sentimiento que existe de estas personas tanto del grupo interno como sobre los territorios dentro de este concepto diríamos que las formas siempre es un lenguaje que nosotros y todos los grupos primitores actuales y nosotros todavía lo utilizamos lo utilizamos para cohesionarnos lo utilizamos para juntarnos y lo utilizamos para diferenciarnos y lo utilizamos para marcar lo que es nuestro dentro de este concepto y de utilización de la antropología muy probablemente parte del arte la explosión está vinculada a ese aumento de la territorialidad demográfica y sobre todo también a sentimientos grupales ¿en qué se basa esto? en que la representación gráfica representa y comunica una formación más allá de las propiedades físicas de que es un caballo no me interesa el caballo por el caballo ni el rectángulo por el rectángulo es un sistema de cohesión social y es un sistema susceptible de representar una parte de la organización social de los grupos es lo que hacemos nosotros ¿quién va a decir que cuando nosotros vemos un león pensamos en el atleti? imaginaos el salto que hemos dado pero tenemos esa convención y la entendemos los que son o somos de Bilbao ¿quién va a entender? lo que quiero decir es que intentar entender el arte rupestre como una representación de la organización y de la identidad colectiva no tenemos que dar demasiadas vueltas lo tenemos desde el principio de los tiempos lo tenemos si hacemos una lectura actualista y lo tenemos si hacemos una lectura antropológica de cualquier grupo es una necesidad necesitamos cohesionarnos sobre todo cuando hay aumentos demográficos y sobre todo cuando hay competencia por un espacio dentro de este contexto otra de las líneas que tenemos de trabajo es intentar identificar y ya voy acabando con lo que nosotros o lo que en la prehistoria se llama los territorios gráficos nosotros la palabra territorio siempre la tenemos metida el territorio es lo nuestro pues es posible también identificar en la prehistoria y a través del arte cómo podía cuál podía ser entre comillas el sentimiento cuál podría ser el sentimiento de cohesión de esa gente y sobre todo por dónde se movía cuál podía ser el territorio cultural que está vinculado a determinadas personas en determinado momento cómo se puede saber buscando identidades formales esto no solo es ahora en cualquier momento la historia del arte y sobre todo cada vez más en la actualidad ahora tenemos vanguardias por todos los sitios las vanguardias detrás de lo que metemos vanguardias que aparecen 500.000 no son nada más que núcleos de gente podrá ser de mayor o menor grado etcétera es como la ropa la ropa también es un símbolo en parte de identidad lo hemos perdido un poco pero ha habido en los años 60 en los años 70 se ha utilizado bueno pues intentando rastrear esta es una figura en concreto de la cuarenaza del País Vasco podemos rastrear cuál era el ámbito de movilidad de esta gente y sobre todo por dónde se movía la gente que tenía un sentimiento al menos gráfico al menos cultural durante un determinado momento por ejemplo si cogemos la cueva de Renaza de referencia vemos que la cueva de Renaza se circunscribe a un ámbito de territorio cultural muy amplio en este caso que no traslada a la zona más y a los pironios que ocurre toda la península ibérica pero dentro de las colectividades nosotros podemos identificar particularismos como ocurre también en la actualidad y podemos ver que dentro de todo ese concepto de territorio cultural que se está viviendo hace unos 20.000 22.000 años incluso existe un particularismo en el que participa alguna cavidad que haría referencia a esto en concreto esa particularidad viene por el uso de un procedimiento técnico muy 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 concreto es decir que es construir las figuras en base a puntos las primeras evidencias que diríamos de puntillismo que comparte un lenguaje formal todo un gran territorio pero que existe un particularismo tendríamos un tipo de modelo expansivo con particulares o incluso nos da también para saber esto lo podemos hacer con diferentes escalas diferentes momentos otra cosa es coger Santimamiñe o la cueva de Alcherri entonces vemos que aparecen figuras en Asturias que aparecen figuras en los perinones franceses que aparecen figuras en diferentes áreas pero en este momento hemos pegado un salto de 20 y pico mil años a yo cogí estos dos ejemplos a un salto de hace unos 15 mil años y vemos que el modelo cambia absolutamente en este caso encontramos una área común mucho más reducida sí que hay una tendencia en prehistoria si cogemos el arte rupestre a ver que de lo más viejo a lo más moderno los fondos comunes cada vez tienden a reducirse y además en concreto aquí haría referencia habría un sentimiento cultural común a través del arte desde la zona asturiana más o menos hasta prácticamente los Pirineos el Pirineo Oriental incluso dentro de eso podríamos incluso intentar buscar un particularismo pero bueno vamos a dejarlo ahí es decir el arte es representativo de la organización social y sobre todo de la identidad cultural que se vivió en aquel momento esto tiene bastantes implicaciones las podría mostrar ahora porque al final la identidad cultural es una identidad que se mueve nunca se fija a veces se amplía otra vez se reduce pero si cogiéramos la prehistoria lo que estamos viendo es que cada vez el fondo común se comparte menos y se reducen las áreas del fondo común incluso cuando se dan particularismos internos son mucho más reducidos conseguimos hacer además esto se pone no solo se puede saber por el arte podríamos buscar otras referencias que por ejemplo nos darían lo mismo cuando la gente hace piedras hace instrumentos utiliza una piedra que es el Siles y el Siles tiene una serie de particularidades muy concretas y tú puedes saber si el Siles ha cogido la formación geológica que está en un sitio o en otro se sabe que en yacimientos del sector central más o menos de la cornisa cantábrica aparecen Siles de estos sectores y las ideas pueden viajar es decir el lenguaje gráfico podríamos imaginar que viaja pero los materiales alguien la ha tenido que mover es decir se está dando no solo un lenguaje común muy unificado sino que incluso eso está vinculado a movimientos más o menos cerrados y más o menos circunscritos de la gente y ya para acabar a modo de conclusión diríamos que el estudio del arte prehistórico representa una parte de la mente simbólica de los orígenes de la mente simbólica del arte de la extracción y lo que hay detrás que es la ideología religión lo diríamos con palabra ideología la palabra más general su origen no está vinculado a una sola especie es decir nosotros no somos los únicos complejos ni los únicos modernos como siempre nos hemos creído la explosión que hemos dicho que está probablemente de raíz social o raíz cultural vinculada a un aumento demográfico con las implicaciones de identidad y de coxión que existen detrás de eso se produce este sí con nuestra especie con los homo sapiens con nuestros primeros yos biológicos no con especies anteriores la reiteración en la decoración de algunos lugares en este caso cuevas que es el referente que tenemos implica una dimensión simbólica del espacio muchas veces para entender el arte y la importancia de los sitios no hay que fijarse en el arte sino hay que fijarse en el espacio hay que fijarse en la arquitectura no construida sino en la arquitectura natural para que la cueva construya si la cueva ya me da una arquitectura hecha el lenguaje artístico es susceptible de representar una parte de la organización social de estos grupos lo que hemos hablado con esa tendencia cada vez a marcarse más si cogemos el lenguaje del arte a marcarse más cada vez ese fondo común a reducirse en el espacio su presencia está vinculada al proceso de identidad de los grupos aquí estaría al menos reconoceríamos en términos generales de evolución humana cuando podemos reconocer o como podemos rastrear cuando empieza la identidad de los grupos probablemente se puede reconocer que al menos hace diríamos que hace al menos 30.000 años no vamos a discutir la ecología ya está empezando a representarte ese sentimiento de buscar lenguajes colectivos y lenguajes de cohesión y lenguajes de diferenciación son formas de cohesión identificación y en el arte paleolítico se ha fijado muchas de las cosas que hemos hablado son comportamientos actuales nuestros la diferenciación de grupos las identidades la reiteración en el mundo de la religión y de la ideología de los sitios de la importancia de los sitios en el arte paleolítico podemos reconocer una parte de nuestro comportamiento cultural muchas gracias por su atención y espero haberles ilustrado como sería o si no cuanto menos haberles entretenido muchas gracias las dos cosas ilustrado y entretenido muchas gracias Marcos bueno pues entonces ahora empezamos la la sesión de coloquio que es una parte importante de esta de este acto así que los que quieran preguntar que levanten la mano le pasamos el micrófono y pregunten hola hola muy buenas a ver mi pregunta va sobre la explicación que has dado sobre el hecho de que las cuevas sean necesariamente un espacio simbólico a ver yo estaba pensando claro entiendo que tienes muchísimos más datos que yo 30.000 años son muchos años si en el si hay posibilidades de que estemos imponiendo una visión o sea a ver durante 30.000 años estamos hablando de 30.000 años de ocupación humana de humanos como los que estamos en esta sala entre los que seguro va a haber gente con inclinaciones artísticas o sea hasta qué punto no podemos estar dándole una sobre explicación algo que puede ser una explicación más artística pura y dura sí artística pura y dura creativa sí o más de a ver es mi casa y la decoro vale bueno la explicación entiendo la pregunta pero yo lo que te digo es te meterías a una cueva un kilómetro y medio pasando por unas simas que te puedes matar a pintar de primeras vale vale no no te lo pregunto digo que es la reflexión sí a ver la reflexión es la siguiente existen muchas cuevas por la general no se pinta en la entrada de las cuevas o si se pintaba no se ha conservado o sea que eso sería una causa para defender lo que tú dices voy a pintar mi entorno doméstico pero qué es lo que pasa que casi todo el arte rupestre que conocemos está en espacios interiores oscuros has tenido que llevar luz has tenido que preparar pigmentos para llevarlos e incluso en muchos casos has tenido que recorrer un kilómetro dentro de la cueva lo cual por algo te has tenido que meter allí e incluso en otros sitios has tenido que bajar simas o pozos que tienen para llegar hasta allá yo que sé 10 metros de caída libre lo que te quiero decir es que hay muchos datos que implican que no es una cosa casual el arte y no solo es una cosa creativa existen tales dificultades por esconder diríamos entre comillas las cosas en algunos sitios con una complejidad en el acceso con una complejidad bueno en el acceder y en el tránsito en la duración del tránsito que tiene que haber algo más porque si fuera una simple recreación tendrías que pensar lo lógico es hacer que lo haces en tu entorno inmediato y luego dirías que lo lógico es hacerlo en un sitio que lo viera el resto pero es que a veces están escondidas están escondidas hasta puntos que para que tú las conozcas te he tenido que llevar yo es decir ese carácter escondido ese carácter a veces reservado ese carácter de difícil accesibilidad implica que hay algo más yo no voy a entrar en el que es algo más sino voy a entrar simplemente que hay algo más porque si fuera una recreación puramente artística puramente estética que independientemente de si hay otra explicación la recreación artística la recreación visual la tienen porque es un lenguaje formal esa parte artística siempre va a estar pero hay algo más hay algo más que por dónde está situado por la complejidad técnica que implica es decir es que hay veces que se han tenido que llevar yo que sé bastantes lámparas o incluso yo que sé un kilo de colorante que lo has tenido que machacar lo has tenido que parar te lo has llevado a un kilómetro a un kilómetro en el que igual te has jugado la vida como en algunas cuevas lo cual hay una serie de datos que sí que está siempre la parte artística pero que llevan a pensar de manera muy fácil en ese otro aspecto en un aspecto diríamos que no está vinculado al mundo solo estético y al mundo de la cotidianidad no lo he dicho antes porque hoy hay mucha gente que no había venido antes pero en todos los coloquios el que habla tiene que hablar con el micrófono porque si no el que luego lo va a ver lo está viendo ahora en televisión en el ordenador o el que lo va a ver luego grabado no va a poder entender nada de lo que responde porque no se sabe a qué pregunta entonces es importante por eso insisto en lo del micrófono bueno vale oye estas cuevas de difícil acceso son la mayoría o una minoría porque claro también habrá habido movimientos del terreno en muchísimas cosas que antes estaban muy accesibles luego han dejado de estarlo eso solo es la pregunta no son muchas las inaccesibles todas son profundas y en sitios escondidos sitios no sé en el Cantábrico hay 100 100 cuevas pon de difícil complejísimo 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 acceso habrá 7 8 y de medio complejo acceso habrá otras 15 estamos hablando de un 20% no son todas pero en el resto se han llegado a pintar cuevas que son de fácil andar pero se han llegado a pintar espacios profundos escondidos de salas laterales etcétera es decir no solo es también es acceso reservado que tienen algunos de los espacios porque la recreación visual sí que puede estar pero entonces ¿qué sería? ¿de uso más privativo? puede ser y existe en la antropología en esos casos pero siempre con dimensión siempre siempre con una carga ideológica no solo con la carga por ejemplo si vamos a pensar rápidamente en el mundo del chamán el mundo del chamán a veces para pedir que acontezca lo que fuera se va se retira a él a tomar porrasca diríamos y pinta pero el pintarnos por la recreación es porque él piensa que pintando se conecta con el más allá unos lo hacen pintando otros lo hacen rezando tú te estás entre comillas conectando estás contándole a alguien una cosa que quieres que ocurra me da igual cuál sea el medio simbólico puede ser el rezar que es otra forma de simbolismo puede ser el pintar pero incluso si recurremos a la antropología esos lugares reservados como decir es que no era para el colectivo por lo tanto la carga ideológica tenemos que quitarlo es todo lo contrario cuando son aislados el proceso de pintar incluso el proceso de uso de esa pintura la carga ideológica suele ser mayor es decir quitaríamos más ese arte por arte si recurrimos a la etnografía que es las bases en las que tenemos nosotros habrá puntualmente aquí nos basamos en la etnografía nosotros no podemos hablar con esta gente nos basamos en intentar sacar patrones a través de la etnoarqueología e intentar aplicarlos con los datos que tenemos bueno quería hacer una pregunta pero antes quería comentar algo sobre lo que han dicho los oyentes yo soy licenciado en bellas artes pinto no soy artista y nosotros sí que hemos estudiado muchas veces en la carrera sobre esta visión de arte por el arte que me parece muy interesante la perspectiva que has marcado sería trasladar la visión de arte por el arte a las cuadras de altanía eso es lo que sería transportar nuestra ideología actual a una visión sobre el arte antiguo porque es me he perdido me he perdido tener una perspectiva de arte de arte por el arte sobre las cosas de altanía sería trasladar nuestra perspectiva actual porque es una perspectiva moderna que surge en el XIX con los grandes museos que descontextualizan las obras de arte y la idea por ejemplo de decorar la casa viene más del Eloy Merlin por ejemplo es mucho más moderno entonces esto que me ha parecido muy oportuno la charla y se quería preguntar una cosa muy concreta si suele hablar mucho sobre esto de la construcción de figuras a través de cómo incide la luz en las formas de las piedras que es real es un mito no es un mito que esto entraríamos en otra carga simbólica del espacio hay muchas figuras que tú cuando la ves dices pues si solo han pintado la cabeza ¿por dónde va? y dices ¿y por qué han pintado la cabeza? y luego de repente pones la luz y dices y está el animal entero primero nosotros cuando vamos a una cueva tenemos una limitación que lo vemos con una luz fija y esta gente no utilizaba luces fijas utilizaba lámparas que se conocen algunas o ateas vamos a poner lámparas que parece lo que más se utilizó entonces las lámparas dan no dan humo bueno si son con tuétano que son las que parece que eran muchas de ellas pero sobre todo dan una luz móvil y una luz móvil en un entorno de cueva lo que te hace es generar sombras esto si lo trasladamos al lenguaje de los artistas diríamos que el soporte te está hablando es cuando como yo conozco algunas esculturas y te preguntan y te dicen no es que me he tirado para hacer esta escultura yo que sé de esta mujer o de este hombre cinco meses y luego le preguntas ¿cuánto has tardado? y te dicen un mes y te dicen los otros cuatro meses y te dicen en elegir la piedra y te quedas porque el proceso de construcción actual y que se puede trasladar no es solo la creación sino la selección del lugar es parte del proceso creativo desde las artes tú lo serás mucho mejor y esto en las cuevas se reconoce se reconoce hasta el punto que muchas figuras en que tú solo ves la cabeza le pones la luz o la tienes que poner y ves joder la grieta me cago en la madre está completa y encima parece que te da volumen que tú tienes la perspectiva de que son lenguajes planos ¿no? de dos dimensiones y es todo lo contrario y esta perspectiva de uso de los soportes cada vez en los últimos diez años se ha incidido bastante en este tema y cada vez empiezan a aparecer esta semana y esta semana pasaron un sitio y un sitio que había pasado miles de veces solo veíamos la cabeza del bisonte y al final está ahí entero y es una cuestión de mentalidad y esto además puede tener otra dimensión que es la dimensión viva de los espacios y de los soportes yo vuelvo a la etnografía a mí la etnografía me gusta y por ejemplo hay grupos primitivos actuales que cuando entran una cueva o un abrigo para nosotros una cueva es una cueva es un sitio en el que el agua la ha formado por disolución todo un rollo geológico y ahí se quedó pero para la mayor parte de los grupos primitivos la cueva es un organismo más y en muchos grupos primitivos actuales las cuevas a nosotros esto nos va a sonar a chino pero si lo podemos hacer con las iglesias y con las ermitas tampoco nos vamos tan lejos meternos en una cueva para esta gente es meterse en un espacio para entenderlo diríamos de los espíritus nosotros cuando nos queremos hablar con no sé quién y se va a rezar lo podrás hacer en casa pero tienes una iglesia con toda tu imaginería con todo no sé qué y la gente reza a una imagen es decir tiene un elemento que le vincula esto lo tienen todas las religiones que te vincula con el más allá y muchos grupos primitivos actuales consideran que la conexión diríamos con ese más allá con el mundo de los espíritus es mucho más directa y profunda ellos se conectan creando en la pared y dicen que es mucho más directa y profunda cuando pintan aprovechando los relieves porque es la pared es el espíritu quien les está hablando esto no es una chino pero esto existe en la actualidad entonces más allá de ese aprovechamiento de los relieves esa parte del proceso creativo el uso si recurrimos a la antropología de los morfología de los soportes tiene una dimensión ideológica brutal y volvemos al mundo de la religión y es casi casi como cualquier religión utilizar elementos intermediarios para conectarte no sé qué y esto que muchas veces nosotros lo rechazamos la religión es eso la religión es eso son todas las religiones son eso muchas necesitan elementos de intermediación la estatua de la virgen de no sé qué y la vas y la rezas para que tu padre que está o lo que sea que se ponga bien y el juegue pero se está rezando ahí a un trozo de madera pero es una cuestión ahí entran cuestiones de ideología cuestiones de fe y esto en grupos primitivos actuales lo hacen para tener una dimensión más profunda de la conexión aprovechando los relieves que es lo que ocurre en todas las cuevas y eso lo consigues con las lámparas las lámparas que te hablan las cuevas hablan y es una de las perspectivas es una perspectiva muy bonita de estudio además esa Bueno, primero muchas gracias Marcos por una exposición tan bella mi pregunta es o sea siempre he considerado que los códigos culturales y los lenguajes gráficos y demás pues son son de uso colectivo pero sin embargo la imaginación individual es una interacción un poco con ese código ¿no? siempre he considerado que los albores del arte también es la explosión del individuo como como algo ya diferente al grupo entonces ¿hasta qué punto podríamos mantener la idea de grupos especializados porque la especialización es grande itinerantes que conociesen no solamente el código sino también la innovación y supiesen hacer los pigmentos y que podría en cierta forma justificar o argumentar todo el parecido que existe en todo el cantábrico y la parte francesa de hablar de una civilización paleolítica de un código muy 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 parecido pero que sin embargo creo que no está en manos de cualquiera del grupo correcto sí sí ya sé por dónde vas que está basado en la individualidad de gente especializada en concreto primero es imposible saberlo ahora dicho esto solo tenemos un argumento de nuevo la etnografía la etnografía sí que ciertamente hay una mayor tendencia a quienes pintan ya vamos a dejar cuál es la función siempre suele ser primero gente que tiene esa capacidad que no todos la tenemos ni todos tenemos capacidad de aprenderla porque aquí la gente dice no la aprendo sí ponte a aprender a ver si lo haces ya me gustaría yo por mucho que intento dibujar es un chapuza dibujando y dibujo una tras otra pero no tengo esa capacidad no me preguntes por qué ni la consigo desarrollar por mucho que la reitero lo lógico es pensar lo que tú has dicho que existía existiera gente especializada en pintar ya no sé si esa gente tendría cierta relevancia dentro del grupo si basamos a la etnografía suele ser gente que tiene no voy a decir poder digo relevancia vamos a dejarlo ahí y luego si esa es la gente por así decirlo que transmitiría dentro de una geografía que es lo que dices tú que se movería por la general los grupos primitos actuales siempre se mueven en grupos siempre es decir no habría una avanzadilla de uno que es el que llevaría siempre tienden a ser grupos porque además estamos hablando siempre de grupos nómadas no estamos hablando de grupos ni sedentarios ni semisedentarios y en las estructuras en etnografía siempre existen excepciones siempre pero en general en los grupos ese personaje especializado siempre se mueve con el grupo porque esa identidad de ese arte es parte del grupo lo harás tú pero es del grupo y lo podrá ver igual no toda la gente pero sigue siendo del grupo hay muchos grupos primitos actuales que se sabe que se pinta alguien pero que no todos lo conocen no todos lo conocen porque en su ideología no todos pueden conocerlo en otros sí sé lo que dice lo lógico es lo que tú has dicho lo que no sé si esa parte final de que sea un individuo quien es el que traslada ese fondo común basado en las formas la etnografía esa parte no la apoyaría mucho no la apoyaría el otro sí el otro es así es imposible demostrarlo hay autores que han intentado hacer análisis de autorías de las manos en concreto un profesor de aquí no se ha de gusto apenas esto durante muchos años trabajando en eso intentar identificar autores el problema es que los autores las manos nos cambian de vez en cuando y es una línea de investigación que la empezó con mucha fuerza pero a día de hoy se ha quedado un poco ahí floja y luego también vi los análisis de autoría y de vez en cuando también bailan incluso en historia del arte pero no es es lo que se puede decir pero va por donde la primera parte posiblemente vaya por donde tú has dicho tres preguntas muy rápidas quiero que nos situemos en esos 40.000 años de frontera entre sapiens y neandertal como ha dicho que hay discusión científica al respecto es posible que haya habido copia del sapiens al neandertal o al revés que algunos se haya copiado la manera del arte del otro por otro lado me dicen mis fuentes que las mujeres son las que hacían los dibujos no ha comentado nada de esto pero a ver que sale por ahí y por lo último termoluminiscencia o radiocarbono para datar las pinturas uranio torio termoluminiscencia no la tele la tele se aplica en algunos casos lo que pasa es que te da más o menos gigantescos no vale las dos son necesarias unas para datar el carbono 14 para datar materias orgánicas hechas con carbón y el uranio torio para datar figuras no hechas con colorante no orgánico por ejemplo los rojos y los grabados es decir las dos son necesarias cada una tiene sus límites sus problemáticas y cada una da una información que es necesaria y se construye conjugando una y otra es decir discusión de una y otra es imposible porque una solo se aplica a unas cosas y otras solo tienen otras por lo tanto no es ni mejor ni una cada una tiene sus límites cada una tiene sus ventajas las dos son necesarias y complementarias las mujeres no sé si lo dirás por un artículo que ha sacado un poco en compañeros que si las manos estaban realizadas por mujeres no sé si vendrá por ahí se ha dicho de todo que se las hacían hombres que se las hacían mujeres la etnografía hay que las hacen mayoritariamente los hombres pero también hay que las hacen las mujeres sí que es cierto que han publicado una cosa diciendo que las manos casi todas no que las hacen las mujeres sino que las manos las han puesto las mujeres bueno porque hay que soplar alguien tiene que soplar el pigmento es un tema que es imposible saberlo es decir llevarlo a ese nivel del dato de tener datos es imposible es imposible porque no porque tu mano y una mujer yo no sé si conseguiríamos diferenciarlo a la de ejecutarlo yo creo que es una discusión que se puede saber eso de las manos y la primera Neandertales Sapiens Sapiens Neandertales el tema es mucho más complejo muy brevemente primero no se conoce en toda Europa ni un solo resto humano entre hace 50.000 años y 36.000 años no se conoce un solo resto por lo tanto no sabemos a ciencia cierta quienes vivieron ese momento primer problema no tenemos al personaje no tenemos el dato del personaje podremos decir lo que queramos pero no tenemos el dato primero segundo aún no teniendo el dato aún no teniendo el dato todos convenimos bueno todos convenimos no porque unos convienen que los últimos Neandertales están hasta hace 40.000 años y otros desaparecen hace 43 o 45 por lo tanto más leña la discusión siendo puramente del dato diríamos que no hay datos que lo aseguren teniendo utilizando las tendencias que ha habido para decir hasta aquí uno y otro es altísimamente probable que lo hayan hecho lo no figurativo los Neandertales que entre ellos tuvieron interacción y se copiaron es posible se sabe que hubo interacción no sabemos si se copiaron porque no sabemos quién es el que realmente ha puesto igual dentro de poco lo sabemos como algunas pinturas han sido sopladas cuando soplo va saliva si va saliva pues igual podemos saber algo más pero hasta ahora no hay datos cabe la posibilidad porque hay zonas en las que se propone que ha habido una interacción en un espacio y unos fragmentos de tiempo de convivencia entre los dos cabe esa posibilidad cabe pero no hay todavía datos ni para una balanza ni para otra pero cabe teóricamente cabe Hola dos preguntas muy breves formuladas a modo de comentario las dos distintas pero brevísimas bueno la primera igual he entendido mal porque creo que has hecho alguna referencia o alguna explicación de por qué en un área tan grande como que podía haber de Homo Sapiens ya a 30.000 años o cuando fuera hay esta explosión artística en una zona muy concreta he creído entender quizá te he entendido mal que ha sido porque aquí ha habido más costumbre de exploración de cuevas no sé si eso es suficiente para explicar que la cornisa cantábrica en el Pirineo en toda la zona del sur de Francia haya esta explosión que además la has expuesto en un mapa y no la haya no sé en Italia o en Yugoslavia o en Alemania quizá hay algún elemento más y luego la segunda que es una segunda pregunta que creo que no has explorado pero que a mí siempre me ha llamado la atención con relación a estas cosas yo creo que todo esto eran seres humanos que viven unas situaciones muy precarias vivían muy jóvenes yo he pensado muchas veces que no tenemos ni idea de lo que es el hambre en sociedades desarrolladas aquí estamos nueve horas sin comer y decimos que tenemos hambre esta gente sí tenía hambre entonces me pregunto de qué modo en algún momento tuvo que haber los suficientes recursos para liberar tanto tiempo y tantas energías para hacer estas cosas o sea a mí se me hace muy difícil explicarme eso por la segunda el liberar tanto tiempo tantas energías ideológicamente es una cosa importante es tan importante como el cazar porque la ideología a veces mueve mueve todo lo que no mueve nada por lo tanto ahí está entre bambalinas por así decirlo eso la otra cuestión ah lo del hambre lo del hambre es una cosa que siempre ha arrastrado la prehistoria hoy en día hoy en día hoy en día por ejemplo se hacen estudios de crisis alimentarias a través de los dientes y si algo se ha visto es que esta gente no pasaba hambre se hacen a través de los estudios de los dientes si tenían hipoplasias en los dientes etcétera entonces todos los datos apuntan de vez en cuando en que puede haber alguna crisis alimenticia pero la tendencia general es que esta gente si algo no pasaba es hambre o sea que eso como un factor que puede estar detrás de esto no parece que es el caso sí que es cierto que es una cosa que siempre se ha mantenido en el estudio y todavía sigue habiendo en libros pero desde hace 10-15 años esto ya empieza porque hay estudios que antes eran imposibles el por qué aparece aquí y no aparece en otro sitio es buena pregunta siempre se ha pensado que el núcleo era Francia Cantabria el Cantábrico siempre se ha pensado que ahí estaba el núcleo del origen del origen de la explosión vamos a decirlo así que es lo que es decir los términos de la socialización cuando una cosa más allá de que exista en un punto uno si realmente tiene un componente cultural tiene un componente social amplio sigue siendo así pero probablemente sigue siendo así por dos cosas uno porque no se han aplicado métodos de datación en otros sitios y porque no ha habido tendencia en la investigación hasta hace 10 años en el sur de la península ibérica se conocían 5 o 6 cuevas en Andalucía hay 42 tantas como en Asturias y algunas de una importancia científica por las implicaciones que tiene y de reiteración en el uso tanto como Altamira ahora ha salido una en Rumanía en la República Checa hay dos en los Urales creo que hay siete en Italia se han pasado de 5 a 20 y tantas ¿qué es lo que te quiero decir? que esa imagen de ese centralismo franco-cantábrico está roto aquí la pregunta ahora ya he visto que eso está roto y que aparece el arte que es un fenómeno común al menos macroeuropeo diríamos ahora la pregunta es ¿dónde empieza y cómo se explota? eso hasta que no haya dataciones de muchos conjuntos no lo vamos a saber sí que es cierto que en Europa Occidental perdón en Europa Central la zona sur de Francia y el Cantábrico es hasta hoy en día donde están las cosas más antiguas esa área pero el arte es un fenómeno pan-europeo pan-europeo hasta ahora porque están empezando como he hecho al principio cosas de 20.000 años en Egipto es decir y vete a saber lo que nos espera antes habíamos tirado el 40.000 para atrás y lo hemos tirado para atrás y os he dicho Europa igual dentro de estamos aquí dentro de 5 años igual hay que decir que ya algo y es una cuestión de historiografía porque el arte lo han movido siempre investigadores de la península ibérica y de Francia entonces al final como todo no digo que va a repasar su casa pero se hace desde casa las cosas buenas mi pregunta va justamente por lo que estáis hablando ahora y era por esas características que tú has dado Pirinaico Cantábricas que has dicho que igual fue a través del Siles ¿se podría haber dado a través de un lenguaje? ¿haber dado un lenguaje? sí el Siles es un elemento que te indica que ha habido movilidad de gentes movilidad de gentes que en algunos casos coinciden además con esas convergencias formales pero para hacer ese luego el arte no podría haber ahí un lenguaje común haber nacido un lenguaje común pero lenguaje te refieres lenguaje verbal sí verbal lenguaje verbal sí ya sé por dónde vas entiendo por dónde vas ha habido autores que han hablado de eso reconstrucción de lingüística cálculos estadísticos de proyección de lingüística hay autores que se han hablado de eso el problema es como todo hay una cosa en lingüística o en prehistoria depende de la estadística que apliques y de las proyecciones matemáticas te vas más adelante o más atrás en el tiempo entonces hay autores que han llegado es una cosa que hoy en día no se sigue pero sí que ha habido años en la historia que se ha llegado a hablar y sobre todo se ha llegado a hablar que en la zona pirenaica cantábrica pudiera haber habido algún lenguaje lenguaje me refiero no formal sino verbal común pero tú hablas con un finlogo y te dicen no me hagas hablar más de 3.000 años para atrás como mucho en mis proyecciones no me metas en más rollos que no quiero saber y bastante me quedo con 3.000 si te consigo decir algo lo que te quiero decir es que no hay información podemos especular todo lo que queramos pero al final la especulación habrá que hacerla al menos con unos mínimos datos y en este caso no hay ni mínimos datos pero puede ser bueno hemos llegado al final no podemos seguir yo me he quedado sin preguntar lo mío yo tengo dos preguntas que hacer que no las he podido hacer pero no podemos alargar la sesión porque tiene un límite que es las 8.30 y hemos llegado a las 8.30 bueno yo antes de despedirnos voy a decir que en la próxima Cienciateca se inicia un miniciclo de tres conferencias en las que vamos a hablar de los tres premios Nobel de ciencia de este año el de fisiología y medicina bueno en primer lugar va a ser el de física vamos a repasar la historia de la física de partículas en el siglo XX desde Bohr hasta el bosón de Higgs luego en la siguiente vamos a hablar del tráfico celular el premio que es lo que ha motivado el premio Nobel de fisiología y medicina y en la siguiente de química de química bueno computacional química teórica que es lo que ha motivado el premio de química o sea que va a ser un miniciclo con tres dedicadas específicamente al premio Nobel y lo último tenemos unos papeles para que quien quiera recibir información de los eventos que organizamos deje su nombre y su correo electrónico y se la podemos enviar bueno muchas gracias y hasta otra